El regidor presidente de la Comisión de Transporte en el Ayuntamiento, Alberto Pérez Quiroga, aseguró que no ha recibido de manera oficial el documento en donde el síndico Vicente Caracheo Gómez pide al ayuntamiento considerar una reversión del Acuerdo de Modernización del Transporte Público. Ante esto, explicó que debido al cercano cambio de administración y a que se acerca también la siguiente sesión de ayuntamiento en donde deberá votarse ese tema, su comisión deberá analizar la posibilidad a más tardar el próximo martes. La propuesta 5 Caracheo debemos analizarla en la próxima reunión. No me han enviado todavía de la secretaría la solicitud, entonces yo estoy esperando que me la envíen. Si la envían hoy, tenemos tiempo a hacer reunión, si no, la haremos la siguiente semana. Dijo que seguramente el personal de la secretaría del ayuntamiento no le ha hecho llegar la propuesta porque deberán encontrarse haciendo una tarjeta informativa de la situación actual del proyecto. Al ser cuestionado sobre las ventajas o desventajas que este retroceso significaría para el transporte público en el municipio y pese a su facultad como comisionado en dicho tema, el edil prefirió reservarse sus comentarios hasta leer por completo la petición de Caracheo Gómez. Conozco nada más lo que leyó ahí y yo creo que hay que analizar los temas uno por uno porque creo que hizo cinco o cuatro solicitudes, hay que ver qué es lo que soliciten cada una y analizarlo en base a reglamentos, pero no las conozco, es que no las conozco. Cabe recordar que los cinco puntos a los que se refiere el regidor se resumen en un recuento de lo que ha significado hasta el momento la modernización, los intentos fallidos, así como el incremento a la tarifa. En la Cámara, Juan Carlos Sontiveros, Luis Mario Gómez, Vía Noticias.